¿Puedo ser el ocultor? Gracias. En este nuevo aniversario del golpe de Estado del año 1976, quiero de lo más profundo de mi corazón rendirle el más sincero y sentido homenaje a las víctimas. Solo con verdad y justicia conformaremos una sociedad en paz sin odio ni rencores y solo dejando la memoria viva podremos alcanzar la tan anhelada justicia. Porque los pueblos que olvidan su pasado corren riesgo de repetirlo. Y en este obligado y ético proceso de recordar, exigimos como pueblo la vigencia efectiva de los derechos humanos. Desarrollar una sociedad en paz en nuestra lucha de ahora y para siempre. Nunca más el terrorismo del Estado. Respeto por siempre a la Constitución Nacional. Construcción permanente de la democracia. Carlos Camado Pínola. Es la decisión de... ...de saludar a los pueblos de la Nación. Y... ...el se asentirle tan adentro, tanto como chaval, de lo que significa el peronismo, de lo que significa esa fuerza política, de sus simientes, de sus muertos, de su tristeza, de sus alegrías, de sus emociones. También quiero agradecer a quienes, desde otras fuerzas políticas, están acá presentes, partiendo de la disintendencia, siguiendo por el ya nombrado Mario Martínez, que son de otras fuerzas políticas. Y, sin embargo, a su mano manifiestan un compromiso donde en realidad cada vez tenemos que ser más. Y cada vez tenemos que hacerlo con más conciencia y con más raíces afianzadas. Y coincido con lo que dice también, chaval, que cada... ...cada obra que se ejecuta, desde la oportunidad que tenemos de... ...de administrar un gobierno y los recursos del pueblo de la ciudad corriente, significa avanzar en la política de derechos humanos. Cada vivienda, cada generación de puertos de trabajo, cada inserción laboral de cada joven, cada cuadra de pavimento, cada cuadra de cloaca, cada acceso al agua potable, significa también la fe y la firme defensa de... ...de afianzar como política y como orden de la sociedad a los derechos humanos. Porque en realidad aquellos compañeros, los que están y los que no pudieron estar, luchaban por eso, no luchaban por otra cosa. luchaban por... ...por esas conquistas sociales, mínimas, básicas, esenciales, de que el pueblo viva firmemente, de que su gente viva de un momento y desde ahí... ...desde ahí, desde esa convicción, desde esa idea, nació el cabal reflejo de denostar y aplastar a una generación argentina. Y tiene sentido siempre recordarlo y tal vez en este momento más. Porque desde aquella represión que sufrieron, que cada uno de ellos lleva en su memoria, aquello que se llevó, aquella represión que se llevó muchos compañeros, ese tipo de acciones desde el Estado empezaron, cuando empezaron a ocurrir cosas tales como que algún maldito remarcaba un precio de un alimento en un supermercado y la gente no tenía exceso a ese alimento. Y de ahí empezó. Y de ahí se empezaron a afianzar... Y de ahí se empezó a afianzar la represión que significaba que muy poco se dieron muchas riquezas y si era necesario hacer desaparecer a una generación de argentinos, el fin justificaba a los medios para continuar llevándose la renta, para continuar llevándose el dinero que debía ser redistribuido entre todos. No hacemos, no hago ninguna traducción ni de odio, ni ni rencor, ni de venganza, solo una visión de memoria porque pensamos, al menos, la peleamos cada día, cada día con los que me acompañan en el gabinete, con los compañeros, con los concejales para poder hacer estas mínimas cosas que decía en esta ciudad un poco más de agua para alguno que todavía no la tiene, alguna cloaca, algún pavimento, pero seguramente, seguramente va a quedar grabado muy en lo profundo como la mayor obra de gobierno que haya podido realizar en este pequeño paso por la municipalidad corriente ese monumento. Seguramente se me juntaba que no se me juntaban los niños a quienes escucharon por cosas tan sencillas como la dignidad como el poder y no los dejaron seguir. En cada pocharquero, en cada cacho aquí a la por citarla al padre de viejito aquí a la que también anda por ahí que anda buscando a su papá por el gabinete municipal. Está el estímulo de las cosas que queremos hacer. En cada uno de todos está nuestra vida, nuestro recuerdo jubilado municipal mejor pago que existe en el mundo chingo al mirón. Esta es la historia que es la que queremos para nuestro pueblo, no la queremos en Alemania, no queremos una historia de jubilados municipales bien pago en Alemania, queremos un jubilado municipal bien pago acá en Corrientes, queremos que queremos avanzar y lograr esas cosas. Les repito con un último, este monumento dice memoria, verdad y justicia, no dice rencor, odio ni revancha, dice memoria, verdad y justicia. Por eso paulano. Muchas gracias. La palabra del presidente municipal de la ciudad de Corrientes, ingeniero Fabián Ríos.